Puedo elegir por qué destruir en vez de luchar unidos Tendemos lazos con nuestros brazos juntando los latidos El poder del agua vibrando es la magia en el corazón Cuando honramos nuestro legado, algo enciende el interior Lo que nos funde por siempre no nos podrá separar Y la unión nos fortalece, solo intento Yo soy tu vida, confía, solo intento No te encuentras, solo ábrete a sentir Es familia quien tienes aquí A pesar del dolor y la indecisión Nunca temas la grandeza que hay en ti El poder del agua vibrando es la magia en el corazón Cuando honramos nuestro legado, algo enciende el interior Lo que nos funde por siempre no nos podrá separar Y la unión nos fortalece, solo intento Yo soy tu vida, confía, solo intento Sigue el camino contigo, solo intento Yo soy tu vida, confía, solo intento Sigue el camino contigo Jroomere Dando un paso más te veo como igual Siento como tú Deja todo atrás, vive de verdad Surca el cielo azul El poder del agua vibrando Es la magia en el corazón Cuando honramos nuestro legado Algo enciende el interior Lo que nos junte por siempre No nos podrá separar Y la unión nos fortalece Solo intentar Solo intentar Siguiendo a mí, conmigo Solo intentar Solo intentar Siguiendo a mí, conmigo No más para ser Como andras, como andras Como andras, como andras Como andras, como andras Como andras, como andras Muy pronto en Cines y en Disney Plus Con Premier Access